Entonces a uno de los tipos que formaron parte del chavismo, entonces vienen a excusarme a mí, chavistas. Una cosa loca. Que acaba de hacer Nicolás Maduro para resolver el problema del adulto mayor es crear un ministerio. De verdad. En Venezuela hubo una estafa de 100 mil millones de dólares. Ojo, 100 mil. Esto es un proceso electoral que tiene muchas curvas. Yo creo que tiene más curvas que la carretera Paniru. Que gobierno y oposición muchas veces se parecen, son exactamente iguales. Son muy pocos los candidatos en Venezuela que realmente hablan de la educación. Yo creo que soy el único. Y la verdad es tener un plan nacional de desarrollo centrado en la educación. Es que la única manera de que este país se desarrolle es a través de la educación. Ahora, tenemos un plan completo que se llama la nueva Venezuela. Y esa nueva Venezuela tiene cuatro pilares, que son las cuatro ejes. Y las cuatro ejes, que son los cuatro ejes, son inversión, educación, producción y empleo. Bueno, fíjate, yo creo que la abstención ha sido el más grave error que hemos cometido durante todos estos años. Yo creo que la oposición erráticamente, muchos de los actores que hoy están protagonizando también, pues empujaron hacia ese error. Pero gracias a Dios, no vuelvan a caer en esa provocación. Lo primero que he hecho es conocer a este país. Yo, a través de los programas, de mis programas sociales, educando a la gente, he conocido al venezolano que me ha tocado vivir. Ese venezolano que sobrevive a los apagones, a los problemas de agua, a los problemas de todos los servicios públicos que realmente no funcionan en Venezuela. ¿Cómo prendo yo la industria petrolera si los servicios de electricidad están como están? El primer elemento que yo tengo dentro de mi plan de la nueva Venezuela es la inversión. Pero nadie va a venir a invertir en un país que está la gente cayéndose a trancasos y en medio de una conflictividad política. Yo tengo que estabilizar el país. Por eso he dicho que el 29 no es que es un diálogo. No, 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 no. Este es el diálogo ya suficiente. Es un pacto de Estado. Donde nos pongamos de acuerdo sobre temas bien concretos entre los poderes públicos. El nuevo presidente, la Asamblea Nacional, que le va a quedar un año, los gobernadores, los alcaldes y los distintos poderes públicos. ¿Para qué? Para poder convivir. El que venga a decir que no, es que va a venir con un planazo y aquí esta cosa, lamentablemente eso va a fracasar y ese gobierno va a durar menos que el de Pedro Carmona. Yo tengo que estabilizar al país para que venga inversión. Pero también tengo que levantar la cantidad de sanciones internas que tienes porque aquí montado un negocio es que te caigan las siete plagas de Egipto con el CENIAT y compañía. Y todo el burocratismo excesivo que hay en Venezuela hoy. Entonces, ¿qué otra cosa necesito para estimular esa inversión? Fíjate que el eje voy, voy, voy con el tema inversión. Tengo que traer dólares. ¿Y tengo que traer dólares para qué? Tengo que traer dólares para generar producción. Quien quiera ser presidente de la república tiene que ser alguien con las convicciones muy bien puestas y con las ideas muy claras porque lo que va a recibir de país es un país absolutamente destruido. Y era como decía Uslar Pietri en un artículo bellísimo que escribió que se llamaba Venezuela la pobre. Y lo escribió en 1948. Y decía, en el momento en que a Venezuela se le apague su industria petrolera, esto va a ser un caso para la Cruz Roja Internacional. Que erigamos el país de las radios apagadas, las neveras vacías y los carros sin gasolina. Lo dijo en el 47. Mira, a los chavistas tú no puedes borrar el mapa. No se pueden borrar. Yo doté por Salas Romer. Yo nunca he formado parte del chavismo. Nunca en mi vida. Y a esas personas que sí, que no les gusto, que se ofenden porque estoy rompiendo el molde, sí les tengo que decir, sí, los entiendo. Sí, los entiendo. Tengo que tragar gruesos porque yo soy un ser humano. Pero sí, los entiendo. ¿Los entiendo por qué? Porque venimos de muchos años de frustración. Ahora, pero la frustración no la podemos pagar con otras frustraciones. Porque Venezuela no aguanta ni una venganza más, ni un naufragio más. Si aparece un candidato que me sorprenda y me diga, mira este tronco de plan que tengo, mira todo esto que podemos hacer por Venezuela. Ah, bueno, yo con mucho gusto. ¿Sabes? Oye, vamos a hacer un plan, vamos a hacer equipo y lo hacemos. Pero mientras tanto, yo lo que veo es que nadie quiere ir ni siquiera a debate. Pero es que aquí es más fácil. El extremismo les encanta. Es más bien los gritos desde las esquinas. Y entonces te dicen, este, tú, fulano. Y bueno, y tu mamá. Y el otro, traidor a la patria. Y el otro, alacrán. Y el otro, ladrón. Y el otro, vendido. Ah, pero ya va, espérate un momentico. Pero en el medio está Venezuela. ¡Suscríbete al canal!